Hola, este es un video para hacer una reseña de la película Journeyman Fuera de Combate, dirigida, protagonizada y escrita por Paddy Considine. ¿De qué se trata esta cinta, esta película? Bueno, se trata de un boxeador que va a tener una pelea por el título mundial, o sea, defendiendo el título mundial. Este es un boxeador inglés y se tiene que enfrentar contra un rival afro-inglés, digamos. Este boxeador tiene una familia, tiene una esposa, tiene una hija chiquita, una bebé, y en la pelea las cosas no salen como deberían salir. Recibe una, bueno, él gana la pelea, pero recibe un fuerte golpe que le produce un daño cerebral. Hasta aquí, hasta aquí describo de qué se trata la película. Bueno, pues la película es una película muy emocional, muy dramática, es un drama, realmente, pues, de un boxeador que queda prácticamente menos válido, que recibe un golpe muy fuerte en la cabeza en una pelea, y entonces, pues, tiene que lidiar con su discapacidad, con la rehabilitación, con su inadaptabilidad social, no reconoce muchas cosas, no se acuerda muy bien de la esposa, no se acuerda de qué es el papá de una niña. Es un drama completo, realmente la película es un drama completo, se desarrolla en Inglaterra, esta cinta. A party con Zidane, pues ya lo hemos visto en otras películas británicas, es un actor de una larga trayectoria, y, pues, realmente lo que hace la cinta es poner como el dedo en la llaga sobre este tema, sobre este tema de las personas que, pues, ya son grandes, pero tienen que depender de otras personas por una discapacidad, ya sea una discapacidad física o cerebral. Entonces, bueno, ese es el tema. No voy a decir cómo acaba, porque, pues, sería un spoiler terrible, pero sí, la película es para emocionarse, sobre todo llega mucho al corazón, sobre todo para las personas que hemos pasado por este trance de tener familiares o amigos en este estado, digamos, de conciencia, que no reconocen a las demás personas, bueno, que han perdido, digamos, ciertas funciones vitales, ¿no es cierto?, sobre todo desde el punto de vista cognitivo y sobre todo desde el punto de vista cerebral. Es una película que pone el dedo sobre la llaga y también tiene que ver un tanto con darle gracias a la vida, ¿no es cierto?, por, una vez no le agradece a la vida por cosas que uno tiene, pero que son cosas mínimas, que uno está habituado a tenerlas, pero, por ejemplo, el simple hecho de poder caminar, el simple hecho de conocer, el simple hecho de estar uno en sus cinco sentidos, pues, ya es un, digamos, es una ventaja, hay que darle gracias a Dios por eso. Y, pues, si uno está padeciendo una enfermedad, pues, también tener la fe de salir adelante. Y esta película se trata sobre eso, sobre la fe, sobre la esperanza de poder salir adelante, sobre la ayuda que nos pueden dar los demás, los amigos, los familiares, es uno mismo también tener como esa actitud, digamos, de resiliencia hacia la vida, después de algún problema, de alguna falla, darle gracias a Dios a la vida por la salud. Es una película que está bien narrada, es muy emocional, muy dramática, pues, no es una película que aporte demasiado desde el punto de vista cinematográfico, pero sí desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las personas que han pasado, o hemos pasado por ese trance de tener algún familiar con alguna discapacidad grave desde el punto de vista cognitivo, cerebral, como ya lo dije. Esta es una película que me merece un 4-1. 4 porque me parece que es una película que logra su objetivo, que es conmover, le llega uno al corazón, la película le llega uno al corazón, y fuera eso da un mensaje, un mensaje de aliento, ¿no es cierto? No digo qué pasa, como digo, qué pasa con el boxeador, si se recupera, si no se recupera, si la esposa sigue con él, si no sigue con él, qué pasa con los amigos, si no sigue con los amigos, no voy a decir, pero pues, porque de eso se trata la cinta ya en su desarrollo, digamos que describirlo más mínimo, y es para que las personas vayan al cine a reflexionar, a emocionarse. Yo sé que hay gente que le gusta este tipo de películas que son muy reales, que no les gustan la ciencia ficción, ni las balas, ni nada de eso, sino que les gusta ver historias de la vida real, y esta es una historia de la vida real que los va a conmover. 4-1, 4 porque logra su objetivo, y el 1 porque también manda un mensaje de aliento y de esperanza hacia las personas. ¿Cierto? Esta película entonces se llama Journeyman, Fuera de Combate, dirigida, protagonizada y escrita por Patty Considine. Muchas gracias por ver este video, visiten mi página de FBG Cine, suscríbanse, que pasen un feliz día. Que estén muy bien.